Esto es Flow Arcade, Live and Durex. Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo. Parte del otro Rudy, apaga la luz, yeah. Como suena, yo DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo. Siento el espacial, el beat de Fornary en tu facial. Mami, no te amares más, saca a la perra a pasear. Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés. Que en la luna ya se puede caminar. Relájate, otro yo, bájate. Hoy si te da calor, la blusita, mójate. Todo lo que te moleste de la ropa, quítate. Agárrate tú y báilame como vete. Date dos gachas de un blonco y un palo de ronco. Y pídele al DJ, la de por nariz con el don. No aguantará la sensación dentro de tus pantalones. Será víctima de adicción por culpa del reggaetón. Es para entender otro Rudy y apaga la luz, yeah. Como suena, yo DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él. La baila tú y la bailo yo. Para entender otro Rudy y apaga la luz, yeah. Como suena, yo DJ, no cambia la actitud. Sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él. La baila tú y la baila yo. No aguantará. No aguantará. No aguantará. No aguantará. No aguantará. Y también no elegir denied no logro. No aguantará. Sí, y quitó. No aguantará. No aguantará. No aguantará. Lo pegó, no osaba y cal nooitó. No aguantará. Los dos. Al menos podía hablar. La pisa de gas y por el baño la besa, la pisa de gas y por el baño la besa. Canto por el bucha se trató a su media mala. Su media mala, guana lo que la cabeza, cuando baila prima besa el de boquina, marido. Marisa nega, si parezco yo la besa. Como la puta que esa guasa un media mala. Su media mala, guana lo que la cabeza, guana baila para besa el de boquina, marido. Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando, en la calle en la capo, usen novel y culo, la la. Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando, en la calle en la capo, usen novel y culo, la la. Mi parezco de party con tus amigas sin restricciones, buscando un gato que haga bajar tus revoluciones. Tu catrip pues te quieres hacer todas las posiciones, me pones malo por la carita que tú me pones. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta, un tema así que pa' eso ahí tengo una descarga. Es problemática, poco magnática, peleándome en la única. Tiene su táctica, la tip es sólida, le gusta el lali pa' ese amigas es romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, tomarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. castigarte por tu mala conducta, apague esa luz, ese es el actitud, ponte esa albares, ese es el actitud, si me pides más, ese es el actitud, sin piedad, ese es el actitud, apague esa luz, ese es el actitud, ponte esa albares, ese es el actitud, si me pides más, ese es el actitud, sin piedad, ese es el actitud. Tú quieres, un ritmo nanti de florlar, y que tiren don y tapón, y den voy un peso al party. Tú quieres, que hacerte notas de escote, que si alguno coma mierda, y con la música se jode. Tú quieres, tu biquisito con tónica, y un poco de limón, pa' que después te ponga biónica. Quieres, una pastilla maravilla, que brindan una varilla, pa' cojo el vital a la pilla. Mexicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres, y como tú lo quieres, relájate, eso no duele, cierra los ojos, abren la boca, voy a hacer que duele. Déjame, brólate, doblate, no te dejes, jálate el pelo, brita duro, pa' que te dan peques. Desde delante, la vida es una sola, y uno se lleva lo que le voy, no la voy. A lo que me filma a ti, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romantí, me gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. Y filma a ti, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romantí, me gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. A mí le dico casi todos los weekendes, al parecer en su casa no hay que la frene, el casino ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene, se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere, está solita, ella no quiere que la cele, muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene, pide que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contiene, que el comentario se ha regao, que ella gana por no cago, al parecer, la entidad se mancían, ey. Y filma a ti, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romantí, le gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. Y al cabo de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailo, cero, malas, que dola, las mujeres se dejan de mojer, y el baile con demora. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailo, cero, malas, que dola, las mujeres se dejan de mojer, el baile con demora. Y más buenas están las nenas que cuquean por la disco, solo solicitando y soltera. Cuando se mueren por el reggaetó, le da con perra y me prende candela. Ella busca activarse sin pensarlo a soltarse, llama fuerte la atención pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, el flow de gángel, curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacerme, mujeres discotecas, veloceos, manateos, las mujeres se dejan envolver, el reggaetón me muda, me llueven en el reggaetón, de noche salimos pa' deshacerme, mujeres discotecas, veloceos, manateos, las mujeres se dejan envolver, el reggaetón me muda, me llueven en el reggaetón, de noche, yo contigo solo quiero mencionar, no es loco a personal, no es loco a personal, no te vayas a enamorar, no es loco a personal, que esto es mi parcerio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mar, muy locura, mamá, y hay que andar con tu amiga, vámonos de noche y papillao, de pronto, ey, mira tu amiga, qué bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero yo, que yo, también quiero con ella, yo te sigo buscando. Me enamoré de una mujer completamente imaginaria, con un par de letras en mi corazón penetraba en su explicación, desapareció, jugando con mi corazón, ella se cambió hasta el nombre, no me llega ni un mensaje, baby, mi dato es tu nombre, jugando con mi corazón, ella se cambió hasta el nombre, no me llega ni un mensaje, baby, mi dato es tu nombre. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Oh, mora, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no pueden ganarme, ay, 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 con un papel, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no pueden ganarme, vamos a la primera vista, con esa chica de revista, con el estilito así como la de marita, le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como se pinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer, ella dice que sabe, cuando lo dice, me da hambre, si te imagina, me imagina, nos vamos a comer. Si tu putera sabe lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente, que se pone timida delante de la gente, simulando, que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que tus amigas piensen, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé que quieres, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no pueden ganarme, un pasito loco, que yo yo cambie por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, porque no saben lo que tiene, Ese zapatito loto Que ya yo cambie por otra Que me doy cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Me quise la pata tuya Ya fue tu gata Está contigo loca, pues baja pa' casa Si yo fuera tú, ese sincero Le corto la luz Le freno, joderle el celu Ahora le meto más Me está persiguiendo por lo que me esconda Que se tranquilice La quise, se enfangó Pero no lo admite Me trata de manipular Diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Te cojo maldita y viajar Porque alante vive mucha gente Primero no venga a llamar Y viento que me compromete Ese zapatito loto Que ya yo cambie por otro Porque me doy cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito loto Que ya yo cambie por otro Porque me doy cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Para la gente que viejo tiempo añora Dambas caballeros, señores y señoras Se juntaron los que la competencia sona El tigri donde ande y el don don de ahora No mate el dale Ay dale negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se besmalen Cierra la puerta que la gente no sale El y el dale, lo mate el dale Ay dale negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se besmalen Cierra la puerta que la gente no sale El de la aventura de aquella noche Lo saben bien Que aunque lo niegues ni me conoces Acércate, acuérdate El hombre que te hizo sumirar Te hizo reír, te hizo llorar Y te puso a bellavear Tu cuerpo y mi cuerpo pide mal Y te puso a bellavear Tu cuerpo y mi cuerpo pide mal No sabía que se ve enfrentar La pobre Ser un choqueta mortal Que jamás podro olvidar Ni a mí El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor esclavo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Bailando su respalda No sabía que se ve enfrentar La pobre Ser un choqueta mortal Que jamás podro olvidar Ni a mí Bailando su respalda Se dice que se te ha visto por la calle La gato Llorando por un hombre que roba Dios sentado Bailando su respalda Llorando por un pobre diablo Bien, muestra Brate su respalda Abrilando su respalda Calmerando su respalda Bailando su respalda Escuchletter Episodilda Quédala Desde ab Viel programa Se dice que se te ha visto por la calle Llorando por un hombre que no vale un sentado Pobre tía, yo llorando por un pobre tía Las ladies, got me ready? 3, 2, 1, let's go! Dale a la batidora, mami, dale a la batidora Dale a la batidora, mami, dale a la batidora Dale a la batidora, mami, dale a la batidora El mono quiere un vaso, el mono quiere un vaso Eso, eso con que se come con queso El mono, 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 el mono quiere un vaso Por eso mírame Dejame incluso a tus pies Entrégate, aunque yo sea menor de usted Enséñame Todo lo que tú no me vas a hacer Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Yo me levantó Yo me levantó Y ella me ayudaste Abusaste Vacilaste Ella me revivió Me dejaste Me burlaste Ahora es pa'l Ella me revivió Ay! Limpió mis heridas a tiempo Ay! Sanó todo mi sufrimiento Ay! Por más que me llores no pienso, rompe con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar las estrellas Vándole Lo nuestro lechaste por suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Ella me levantó Gracias.